Muy buenas noches para todos, estamos en la C de Ferro viendo la final del abierto del Máster de Londres en la categoría C del single femenino de circuito tenis. Belén Meynchon se enfrenta con Sabrina Scurdia, cancha número 3 de la C de Ferro para esta final del Máster de Londres en la categoría C del single femenino de circuito tenis. Belén Meynchon que pierde 3-6-0-2. Lindo peloteo de fondo. La pelota de Sabrina que queda en la red. Repetimos, esto es la final del Máster de Londres en la categoría C del single femenino de circuito tenis. Belén Meynchon se enfrenta con Sabrina Scurdia. El primacielo fue para Sabrina 6-3. Ahora tiene la ventaja Sabrina 2-0 en este segundo parcial. Veremos si Belén consigue la remontada. Sabrina avanza y acelera. Para hacernos el peloteo de fondo. La pelota de Belén que se van a luchar 15 iguales. Enatzi. La pelota de Belén que se van a luchar 15 iguales. Se levanta la cabeza reinando y se la calabreja Se levanta 15 segundos set Se saque largo de Beli Es buena pelota de Belen, Sabrina responde, la pelota se alarga a 40 a 15, ya que ahora me he dicho Esta cancha de Sabrina, bien, para Belen Ahora la ventaja es para Scurria 2 a 1 en este segundo parcial Nos despedimos desde la sede de Ferro con esta final del Máster de Londres En la categoría C del simple femenino de circuito tenis De la emisión enfrentando a César de Scurria En la cancha central de la sede de Ferro Informó Lucas Santoro para circuito tenis